Y le dije que Mercedes era más guapa de España Y le dije que Mercedes era más guapa de España Con un cariño sincero, yo te diré muchas veces Y saludo al compañero que hay al lado de Mertene Y al lado de Mertene, que hoy se me encanta la mar El parado de Mertene, que hoy se me encanta la mar El parado de Mertene, que hoy se me encanta la mar Porque no sé si sabrá otra cosa que le digo Porque saludos, Adrián, que Mercedes era amigo Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar Porque hasta el de Mertene, que Mercedes que gracia tiene Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar Y después te voy a decir, de estas cosas que lamento Háganme señor divino, las cosas que hace el viento Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar Y el de Mertene, que hoy se me encanta la mar ¡Gracias! 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 Y como su hombre muy sencillo, que nos dejamos la voz, las manos en los bolsillos, y no paga aquí ni Dios. En esta hora bendita, todavía no es abogado, a nuestra amiga Conchita, también ha colaborado. Hasta ahora bendita, todavía no es abogado, a nuestra amiga Conchita, también ha colaborado, a nuestra amiga Conchita, también ha nacido en los bolsillos, y no paga aquí ni Dios, y no paga aquí ni Dios. La luz a la sangre, levantar, esta goza de coro, que el sol de la vida, es contarles un honor, para voy a saludar, una soplia salvador, que no lo ponga a olvidar. Comparo de amor, que el sol levanta la mano, que el maragota me dejó, que el sol de la vida, niño no te olvides de él, oye tú mi corazón, sobre mi amigo a un tigre, sobre lo de bendición. Que el sol levanta la mano.